La imputación realizada por las autoridades incluye dos cargos graves, feminicidio agravado y fabricación y porte de armas de fuego. Estos cargos señalan la presunta participación de Richie en el trágico evento que resultó en la pérdida de la vida de Luz Meritristán. La dirección seccional de Cali le informa al país que, previa solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías de Cali ha cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad al presunto autor responsable de la muerte violenta de la gloria del deporte nacional, Luz Meritristán. Esta persona fue capturada en su residencia en desarrollo de una diligencia de allanamiento en la que se encontró el cuerpo sin vida de esta gloria del patinaje y también se encontraron elementos que permitieron inferir que era el presunto autor de estos hechos. Esta diligencia fue desarrollada por el Cuerpo Técnico de Investigación en apoyo de la Policía Nacional, el modelo de vigilancia por cuadrante. En menos de 36 horas, el Cuerpo Técnico de Investigación, bajo el direccionamiento de un equipo de fiscales, lograron recaudar elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que resultó suficiente para endilgarle al capturado, pareja sentimental de la víctima, el delito de feminicidio agravado en concurso heterogéneo con el delito de porte ilegal de armas. Esta persona habría desplegado una serie de actos constitutivos presuntamente de violencia física y violencia psicológica que sería el contexto que determinó la muerte violenta de esta gloria del deporte.